El Evangelio de San Lucas Muy buen domingo, estamos ya en este séptimo domingo del tiempo ordinario y continuamos en los domingos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 27 al 38. Jesús dijo a sus discípulos, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman, al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite el manto, no le dijes la túnica, dale todo al que te pida y al que tome lo tuyo, no se lo reclames, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes, si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman, si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Esto también lo hacen los pecadores, y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio, entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno con los desagradecidos y los malos, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes, palabra del Señor. Estamos continuando este Evangelio de San Lucas los domingos, y el domingo pasado Jesús nos presentaba el camino de las bienaventuranzas y también de las advertencias con aquellos ayes, con aquellos ayes. Hoy día, continuando en esta perspectiva, este sermón del monte que Jesús nos da en el Evangelio de Lucas, que es mucho más breve que en Mateo, nos vuelve a insistir en algo que es fundamental, la regla de oro que tiene el Evangelio, haz con los demás lo que esperas que los demás hagan contigo. Y en ese sentido, Jesús invita a tener esta actitud compasiva, misericordiosa, como lo dice al final, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia, la palabra misericordia viene de dos términos, miserere y cordes, que significa pobreza y corazón, que significa acoger la pobreza del otro en el corazón. Eso es lo que hace Dios con nosotros, acoge nuestra falta, nuestro pecado, nuestras pobrezas, las recibe en su corazón y el Señor nos ama con ese siempre amor entrañable, con esa actitud compasiva, con esa actitud que en el fondo reconoce las luchas que tenemos y que en su corazón podemos encontrar la fuerza. Ser misericordiosos con los demás es también aprender a aceptar del otro las fragilidades que tiene, los equívocos que puede haber cometido en la vida, los errores que a veces ha ido realizando y cómo el Señor nos invita a tener también esta actitud hacia ellos, dando una nueva oportunidad, invitando también a que el otro pueda cambiar, confiar que los demás, aquellos que nos rodean, pueden ser mejores. Por eso este amor a los enemigos que Jesús manifiesta es en el fondo creer que el otro tiene una oportunidad también para mejorar en su vida. El Evangelio es siempre un Evangelio de oportunidades, una llamada permanente del Señor a cambiar la vida. De hecho, esto de hacer el bien a los demás, de prestar sin esperar nada a cambio, de amar a los enemigos, sólo se puede entender en esta perspectiva de lo que Jesús nos va diciendo, que Él siempre nos vuelve a invitar a empezar de nuevo. Y nosotros también tenemos que creer que el que está a nuestro lado puede volver a empezar, puede volver a levantarse, que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de poder confiar que el otro también puede hacer su vida una vida cada vez más buena, más generosa, más amable, que nadie está determinado totalmente, que siempre tenemos posibilidades, porque mientras estamos de camino, avanzamos, caminamos aquí, a veces con tropiezo, a veces muy bien, y nadie está libre de tropezar y caer. Y el Señor invita a reconocer eso, porque en la medida que yo soy capaz de mirar, de mirar a los demás de estos ojos del Señor misericordioso, también podría entender que cada uno de nosotros tiene una misión, una tarea, que nadie es perfecto en este mundo, que el único que es totalmente perfecto es Dios, pero que nosotros somos imperfectos, que cometemos errores, pero que el Señor siempre nos da una oportunidad. Si Dios a nosotros nos vuelve a invitar siempre a empezar de nuevo, nos sale a buscar, nos muestra su perdón, también nos invita a tener esa actitud con aquellos que nos rodean. El amor a Dios va unido siempre al amor al prójimo, y por eso es que Jesús hoy día nos invitaba a ir más allá. No basta con hacer el bien a los que nos hacen el bien, hay que hacer el bien en todo tiempo, en todo momento. No basta con amar solo a quienes nos devuelven amor, tenemos que también tener ese corazón libre, generoso, que al mismo tiempo es capaz de darse, que no tenemos que solo perdonar cuando el otro nos pide perdón, sino también que nosotros pidamos perdón cuando nos equivocamos. Hagamos con los demás lo que esperamos que los demás hagan con nosotros. Si esperamos de los demás que permanezcan a nuestro lado, permanezcamos nosotros primero con ellos. Si esperamos que los demás nos amen, amemos los primero nosotros. Si esperamos que los demás nos digan la verdad, nosotros seamos veraces. Si esperamos de los demás que permanezcan ahí fieles a nuestro lado, seamos fieles también con ellos en nuestro camino. Que tengan un feliz domingo y el Señor les acompaña.